Y ahora si te canta John Giron De mi corazón hacia tu corazón Amigos no me hablen más de ella Por favor quiero olvidarla Quiero olvidar a esa ingrata Que jugó ahí con mi amor Tan hermosa es que la conocí Y de su sonrisa yo me enamoré Que pena me das ahora tú mi amor No eras sincera como yo lo creí Cualquiera que te hable de amor Tú le harás lo mismo que a mí Jugadora del amor Traicionera del amor Te marchaste sin dolor No amarás a nadie Jugadora del amor Traicionera del amor Te marchaste sin dolor No amarás a nadie Jugadora Jugadora Novedades Novedades Misa la mona Y para distribuir la calle Que olvides calle Siempre para adelante Amigos no me hablen más de ella Por favor quiero olvidarla Quiero olvidar a esa ingrata Que jugó ahí con mi amor Tan hermosa es que la conocí Y de su sonrisa Y de su sonrisa yo me enamoré Que pena me das ahora tú mi amor No eras sincera como yo lo creí Cualquiera que te hable de amor Tú le harás lo mismo que a mí Y de su sonrisa yo me enamoré Jugadora del amor Traicionera del amor Te marchaste sin dolor No amarás a nadie Jugadora del amor Traicionera del amor Te marchaste sin dolor No amarás a nadie Jugadora 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 Oh, yeah Y en el alto chira Siempre Auro produce Oisque Y en su llena J.D. Estudio Auro 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 Gracias.